Hola, mi nombre es José Guillermo Morales Fonseca y este es un video grabado para un proyecto final de la materia de gestión de información. En este video expondré la manera en la cual utilizamos las herramientas para la distribución de información, los beneficios de almacenar la información en la nube, las ventajas y desventajas de usar las redes sociales de forma personal y en un ámbito gastronómico y una opinión acerca de la manera en la que utilizamos los entornos personales de aprendizaje. Beneficio de almacenar información en la nube y trabajar de manera colaborativa Número 1. Acceso y almacenamiento conveniente Almacenar información en la nube nos permite acceder a los archivos desde cualquier lugar y en cualquier momento, claro, siempre que se tenga una conexión a internet. Además, el almacenamiento en la nube nos permite guardar grandes cantidades de datos sin ocupar espacio en los dispositivos físicos. Número 2. Colaboración en tiempo real La nube facilita la colaboración, lo que permite a los equipos trabajar juntos en documentos, hojas de cálculo, presentaciones y otros archivos gastronómicos de forma simultánea. Esto mejora la eficiencia y la productividad en la cocina o en el ámbito profesional gastronómico. Número 3. Seguridad y respaldo Algunos servicios de almacenamiento en la nube ofrecen medidas de seguridad avanzadas, como la encriptación de datos y copias de seguridad automáticas, lo que ayuda a proteger la información gastronómica importante contra pérdidas o robos de datos. Número 4. Flexibilidad y escalabilidad La nube permite ajustar el almacenamiento y la capacidad de procesamiento según las necesidades cambiantes de la gastronomía, lo que permite adaptarse a las demandas del negocio y escalar a la capacidad de almacenamiento de manera más flexible. Redes sociales en el ámbito personal y profesional gastronómico Ventajas Número 1. Promoción y visibilidad Las redes sociales fueron una plataforma para promocionar platos, recetas o negocios gastronómicos, lo que permite aumentar la visibilidad y atraer a más comensales o clientes potenciales. Número 2. Interacción y comunidad Las redes sociales brindan la oportunidad de interactuar con otros entusiastas a la gastronomía, compartir experiencias, consejos y obtener retroalimentación de la comunidad culinaria. Número 3. Inspiración e ideas Las redes sociales pueden ser una fuente de inspiración para nuevas ideas gastronómicas, recetas innovadoras, presentaciones creativas de platos y técnicas culinarias. Desventajas Número 1. Gestión de tiempo Las redes sociales pueden ser adictivas y consumir mucho tiempo, lo que pueda afectar la productividad y la gestión del tiempo en la cocina o en el ámbito profesional gastronómico. Número 2. Desinformación No toda la información en las redes sociales es precisa o confiable, lo que puede llevar a la propagación de recetas o consejos incorrectos en la gastronomía. Número 3. Exposición negativa Las críticas o comentarios negativos en las redes sociales pueden afectar la reputación de un chef, restaurante o negocio gastronómico, lo que puede tener un impacto negativo en su imagen y reputación. Herramientas para distribuir información Número 1. Redes sociales Como ya mencioné anteriormente, los chefs y restaurantes utilizan las redes sociales para promocionar sus platos y establecimientos, compartir recetas y consejos culinarios, interactuar con su audiencia y obtener retroalimentación. Blogs Los blogs gastronómicos son una forma popular de compartir información culinaria, incluyendo recetas, reseñas de restaurantes, historias culinarias y consejos de cocina. Número 3. Videos en línea Los videos de cocina en plataformas como YouTube o TikTok son una forma popular de compartir recetas y técnicas culinarias de una manera visualmente atractiva y fácil de seguir. Número 4. Publicaciones en línea Las publicaciones en línea, como revistas gastronómicas y periódicos especializados en gastronomía, ofrecen una forma más extensa de compartir información culinaria y noticias del mundo culinario. Entornos personales de aprendizaje Los entornos personales de aprendizaje son herramientas valiosas para los estudiantes y profesionales de la gastronomía que desean mejorar su habilidad y conocimientos. Permiten a nosotros como usuarios acceder a una amplia variedad de recursos de aprendizaje, como tutoriales en línea, videos, artículos, foros y comunidades de práctica. Sin embargo, también pueden ser abrumadoras y difíciles de navegar si no se utilizan adecuadamente. Es importante elegir las herramientas y recursos adecuados y establecer un plan de aprendizaje claro para obtener el máximo beneficio de estos entornos personales de aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!